¿A quién tratas de engañar? Amor, por favor, ya sé que este es el final Muy bien, ¿a quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual El adiós, el adiós, perdóname Si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas No utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, me es tan difícil No me pides que te entienda No puedo, discúlpame Pero no es tan fácil perderlo todo Cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién? Salud A propósito, hay un comentario Aprovechan